Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para darles mi reflexión de hoy. ¿Te has puesto a pensar en todas las bendiciones que te da Dios cada día? ¿Te has puesto a pensar en las oportunidades que tienes cuando te da esas señales y no las ves? Por ejemplo, de repente hace mucho no retomas una investigación y abres la PC y ¡pum! aparece un artículo que tiene que ver con eso que estás investigando y tienes postargado. De repente no visitas a tu abuela, hace mucho, pero pasas por una calle y de pronto en un letrero ves un nombre. Estos se llaman sincronismos. El actor Anthony Hopkins tiene un libro que se llama Coincidencias. Bueno, te doy el dato. Es más, él vivió una situación con una película que quiso hacer porque en algún momento quería el manuscrito oficial de lo que había escrito el autor, pero el libro estaba fuera de circulación. Y un día, que era muy lluvioso en Londres, se sentó a meditar y voltea y se encuentra con el libro que él quería. Pero lo más curioso es que tenía anotaciones del mismo autor. Imagínense ustedes qué tal coincidencia. Otra coincidencia puede ser que de repente en este momento de tu vida tú sientes que has cometido algún error, pero quizá no te das cuenta cómo lo puedes solucionar. Y quizá entras a una librería y te encuentras con aquello que has vivido. De repente vas a visitar a un familiar porque está cerca de su casa o a mucha gente le pasa que dice, ay, quiero ir al baño. Y bueno, le toca el timbre porque quiere ir al baño. Pero llegas en el momento que esta persona está deprimida, deprimido, está enfermo. Entonces, piensa todas las oportunidades que Dios te da para ponerte las pilas, para no postergar, para avanzar tus sueños, pero sobre todo para ser una buena y gran persona. No te dejes vencer por los temores, por las angustias. El miedo siempre nos va a visitar, pero es una vocecita que tiene que estar aquí sin hundirnos. Lee mi libro Libre del Miedo que te puede ayudar muchísimo. Recuerda que hoy es el eclipse de sol. Bueno, te ocurrió para Europa, está por ocurrir. Y en el Perú, sí, ya está, debe estar ocurriendo en este momento. Es un eclipse que tienes que mirar en el clima astral, pero es un eclipse especial de destapes. ¿Preocupados por qué sale Jennifer Paredes? Bueno, eso es algo que lo sabíamos. Sin embargo, los periodistas tienen que estar pendientes de esas fugas, ¿no? Vieron lo del ministro de Salud, ahora le toca el turno a Dina Boloarte, bueno, en fin. Lo que quería recordarles es que tienen que ponerse las pilas, que miren a los costados qué está pasando con ustedes y aprendan a alejarse de la gente incorrecta, ¿ok? He pedido muchísimo de misa por ustedes, estoy aquí en Asís, en Italia, muy fortalecida y lo único que quiero es que seas mejor. Levántate de la cama, peínate, arreglate, rosmarilla, estoy enfermo, pues abraza tu enfermedad con humildad, ve al médico sin quejarte y si hay dolor, ofrécelo al creador y sigue todas las indicaciones que te manda el doctor. Y un abrazo grande para todas aquellas personas que han perdido familiares o que están de luto y en este momento no lo pueden manejar. Un abrazo grande, 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 chispitas de luz. No te olvides que tenemos conferencia en Tacna el 10 de diciembre en el Hotel Casandina y inscripciones con mi secretaria 956-50-6666. Es la misma que se va a dar en Lima. En Lima va a ser el 12 de noviembre a las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio. 956-50-6666. Por la compra de tu entrada viene la agenda Estral Céfilo 2023 y el calendario Estral, que está precioso. Ya llegando a Lima lo van a ver, ¿ok? Chispitas de luz se me cuidan un montón. Comparte este video. Nos vemos pronto. Bye, bye.